veamos a quién le arruinaré la vida hoy y muy bien sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal del tío de bando hoy en esta ocasión vamos a jugar con el bueno del warwick el warwick 7 ok así que vamos a hacer una guía ultra hiper mega básica con el campeón estamos jugando en el elo de hierro bronce y sé que hay muchos viewers que aún están en ese elo pero de verdad sé que hay muchos que están en estos elos que bronce plata etcétera es exactamente igual y si no si estás más adelantado te recomiendo ver mi serie de bronce challenger en donde ya vamos en el elo de master y si es que no subí ya master estoy a puntísimo de subir a master como están viendo en los últimos vídeos este vídeo lo estoy grabando con prácticamente una semana de antelación ya que necesito vídeos fácil y rápidos para poder ir a visitar a mi amada novia así que vamos a comenzar en el blue y se preguntarán por qué comienzas en el blue tío de bando dame una respuesta razonable amigo mío yo te diré amigo mío la respuesta es muy pero que muy sencilla y es que quiero gankear a la botlane ya que no me conviene para nada gankear un jin realmente no me conviene porque es un jin que va a estar presionando todo el rato al york y además acá en botlane me podría hacer siempre una doble kill así que vamos a hacernos los campamentos de la jungla como ya les he enseñado múltiples veces pero como este vídeo quiero que sea lo más individual posible para que entiendan les voy a dar recomendaciones como por ejemplo la teoría del gank a quien gankear a top o a la botlane y diferentes vídeos de entrenamiento y rutas que incluso con bots puedes practicar este clear de la jungla ok te voy enseñando cositas que son muy importantes para subir de elo cuando estamos en lobos y estamos en picuchillos lo único que vamos a hacer es mirar hacia quien hacia la midlane no nos interesa nada más que no sea la midlane entonces miramos mid para ver si es que en algún momento está hiper gankeable pero como vemos que realmente no está muy gankeable que digamos no vamos a gankear no es necesario gankear igual si esta tipa se ok acaba de gastar la sombra por eso es muy importante ver la midlane así que ahora nos da chance de que vayamos a la kali y podamos matarla con nuestra gran velocidad de movimiento ya que no tiene como zafar de nosotros y recuerda utilizar siempre el flash siempre y cuando sepamos 100% seguro de que íbamos a matar yo estaba 125 mil por ciento seguro de que iba a matar a esa kali así que viene ahí por esa parte y eso es teoría del gank puro y duro y porque estaba mirando la línea mientras yo estaba en el picuchillo y ahora cuando estamos en red y estamos en los rocosos vamos siempre a mirar la botlane de esta manera va a ser mucho más óptimo el tema de nuestras miradas a las líneas ok ok vamos a hacer los campamentos de la jungla aquí hasta el último y vamos a ignorar siempre las marcas de la muerte ya que muchos se obsesionan con esto y no amigos no hay que obsesionarse así que vamos a simplemente hola señor warwick hacernos este campamento de jungla y si viene el warwick voy a ir hacia él pero realmente no es necesario ahora mismo así que nos hacemos este campamento de jungla y como sabemos que lee sin ojo nosotros tenemos 30 minions pero porque farmeamos acá ciertos campamentos dios minions cierto excelente se tira está muerta aunque estaba muerta pero la verdad es que ya no tanto excelente vamos a ir a hacernos nuestros campamentos de jungla y ya está como le iba diciendo cada campamento de jungla te da cuatro carguitas acá de los minions es la importancia del tab tengo un vídeo individual y enteramente hablando sobre eso no te va a servir nunca jamás en la vida solamente un vídeo para aprender a jugar eso que te lo diga yo pero desde el principio te juro que tienes que verte todos mis vídeos pero absolutamente todos para ahí estar mejorando voy a armarme la tiamat y unas botitas para limpiar mucho más rápido y vamos a seguir de vuelta al ruedo como me gusta decir bien entonces es que es demasiada información para que te la dé en un solo vídeo ahora solamente me voy a encargar de decirte que por ejemplo cuando estemos en el sapo vamos a revisar la toplane para saber si es que la podemos gankear o no y todo el tiempo que estemos en el sapo vamos a ver si es que podemos gankear top y creo que la respuesta es sí porque el york si vemos el tab ni siquiera tiene en nada no no tiene absolutamente nada para zafar entonces nos vamos a acercar bien le vamos a tirar una w y vamos a ir y no le vamos a tirar la q de buenas a primeras le vamos a pegar excelente y ahora sí le vamos a tirar la q cuando ya sea cerca del final y ahora nos vamos a ir directamente a los siguientes campamentos de la jungla aprovechamos el rastro de sangre que nos da la cali para pasar por acá probablemente lisin venga excelente pero voy a ok creo que soy capaz de matar acá a la excelente a los dos porque warwick es tan gracioso que puede matar a todos sin que le hagan un rasguño gracias a que se cura demasiado el huepe lobo de nada amigo mío bien entonces seguimos eso fue algo que ellos provocaron la verdad yo ni siquiera estaba buscando la muerte la muerte vino hacia mí y eso te va a pasar en muchas partidas de este elo porque ellos no saben lo que hace mi campeón tienes que leer todo lo que hace tu campeón siéntate lee y ya está porque si no después te va a sorprender y lo vas a acusar de que está demasiado fuerte o algo pero no solamente es que uno le sacaba niveles a los demás por ejemplo al lisin le sacaba dos niveles y la q te cura mientras menos vida tengas así que además que pegas más rápido no había por dónde perder ese uno contra dos excelente nos hacemos todos los campamentos de jungla revisamos si es que podemos gankear a la bot no te marees por favor es demasiada información que hay que estar pensando cuando uno es jungla en este juego y vamos a ir hacia la base ya que ya terminamos el passing excelente ahora sí nos deberíamos comprar las botitas de mercurio porque tienen bastante cc voy a comprarme unas arco recurvado que nos da velocidad de ataque y ya saben que con warwick la velocidad de ataque es bastante interesante para nosotros bien vamos a ir a los campamentos de jungla por ningún caso iría a mid porque esa tipa se va a terminar escapando aunque si se quiere quedar por acá la terminaría matando pero es que lo dudo rotundamente es más fácil que yo venga y me haga este campamento de la jungla que por cierto tienes que ir quiteandolo poco a poco si viste el vídeo de ayer lo tienes más que reforzado ok recuerda jugar en normal y ahora voy a hacerme el escarabajo o el escarabangrejo como me encanta decir y vamos a revisar la mid y la top lane al mismo tiempo mira por ejemplo la mid lane acaba de gastar la sombrita y la top lane acaba de estar acá y muy presionada así que le voy a pegar acá a yoric básico básico q y listo la verdad muy facilito lo que acaba de pasar bien ahora podría ir a la akali pero no 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 amigo controla tu set de sangre en vez de ir hacia la cali solamente porque tenemos el rastro de sangre vamos a hacernos los campamentos de jungla y ya vemos si gankeamos a la akali primero lo primero contrólate haz tus campamentos de jungla y luego ya puedes ver si es que pueden matar a la akali o algo por ejemplo ahora la akali va a querer escuchar esto porque si no se le van a acumular los minions y no le conviene para nada teoría del gank o sea si se baquea acá va a estar perdiendo más de lo que gana pero probablemente se vaya a ir porque me tiene mucho miedo pero va a perder una cantidad enorme de wave lo cual no le conviene literalmente perdió una wave completa lo cual es media kill igual va muy fideada pero perder minions así de gratuito no le conviene absolutamente nadie y en vez de gankear ni nada porque tenemos rastro a cada rato vamos a hacer los campamentos pero miren ahora se envalentonaron tanto pero tanto 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 que ahora sí que sí podemos ir a matar bien voy a perseguirlos excelente y vamos a ir a por esa no la nico se fue corriendo bien ahí por parte de la nico buen cohete requete mega mortal jinx y fue bastante facilito matarlos no nos tuvimos que desesperar deja que ellos se desesperen no te desesperes tú y si hay una akali que se está fideando pero no importa porque como estamos haciendo las cosas bien tenemos más farm que ella y tarde o temprano la vamos a poder ganar en la matanza sobre todo bien vamos a hacernos todos los campamentos de la jungla y ya habremos terminado la chamba de la jungla por así decirlo recuerda que no nos interesa hacer los dragones ni heraldos lo único que nos interesa hacer es matar y farmear y farmear y no parar de farmear perfecto acabamos de hacer todos los campamentos de la jungla vaqueo algo muy importante cada vez que terminamos un pathing y ahora mismo podría comprarme el cetro vampírico y una picacha no me alcanzó para la picacha pero sí para el cetro vampírico gastamos el oro suficiente y nos vamos directamente hacia la top lane por cierto la kalis está por acá no le salió el gank pobrecita por ella la verdad no hacía falta eso señor jim pero si le pegas la última bala la verdad va a ser excelente ok hey tú ya que llegaste hasta acá dale like la campanita y suscríbete que eso me ayudaría mucho también acuérdate de seguirme en mi instagram link en la descripción y recuerda que hacemos directos diarios la kalis acaba de gastar absolutamente todo así que voy a ir a por ella le voy a tirar la w para ir a por ella y vamos a ella excelente ok y realmente creo que soy capaz de poder alcanzarla sobre todo porque acaba de tirarle bien ahí el stun la irelia bien ahora mismo le puedo llegar a matar sin problema alguno y aparte de eso puedo llegar a farmear estos minioncitos de acá para así regenerarme la vida mientras más tiempo tenga la e activa más me puedo regenerar porque me hacen menos daño al fin y al cabo así que voy a ir ahora hacia el yoric porque mira el yoric se está envalentonando pero demasiado 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 y no tienes destello así que voy a ir me voy a acercar no lo voy a espantar y ahora sí le voy a tirar w voy a perseguirlo y lo persigo por acá excelente le tiro todo el combito y lo matamos fácil y relajado excelente ahora necesitamos volver a la chamba de la jungla porque no hemos hecho ningún campamento de jungla que toca ahora hacerse absolutamente todos los campamentos de la jungla el yin está bastante agradecido eso me agrada bastante la verdad me gusta ver personas agradecidas y la verdad es que mientras menos celos tiene la gente mejores sujetos son realmente es una cosa de bárbaros bien voy a seguir haciéndome los campamentos de jungla y no voy a ir a la botlane algo muy común que veo en warwick del abuelo es que se vuelven absolutamente locos con los rastros de sangre y no amigo no te tienes que volver loco ya habrán más rastros de sangre ya podrán matar tú por tu cuenta no necesitas perseguir moscas cuando puedes ir a por una colmena completa literalmente es mejor más vale pájaro en mano que 100 volando y cuál es nuestro pájaro en mano en esta ocasión pues los campamentos de la jungla amigo mío bien seguimos haciéndonos nuestros campamentidos y luego de hacernos absolutamente todos los campamentos de jungla excelente vamos a ir a revisar si está el escarabajo ya que según el mini mapa que debiste haber estado mirándolo toda la partida mientras yo estoy jugando hay un escarabajo entonces vamos a revisar aún me sigue marcando que está el escarabajo aquí y efectivamente está aquí así que lo vamos a realizar sin ningún tipo de problema bien no me interesan los dragones realmente voy a tirar w aquí para perseguir un poquito pero no me interesa perseguir a la cali más de lo que me interesa baquear así que ojalá me deje baquear la cali pero probablemente no ok el efecto va a venir de vuelta cierto o no bien me gasto una ultimate porque si o sea no me tuve que desesperar ella se desesperó gastó absolutamente todo y no me hizo absolutamente nada así que me voy a ir a la base me voy a comprar la hoja del rey arruinado y ahora mismo podría armarme más daño porque no nos sirve de absolutamente nada hacernos tanques en este juego igualmente pegaríamos con el jack show y seríamos una máquina invencible de matar pero yo prefiero en lo personal que siempre seas el hiper carry eso de dejarse carrear nunca tienen que hacerlo la verdad me salió una voz bastante mala pero es porque hoy todo el día he trabajado y trabajado y trabajado en que trabaja dobando pues creando contenido amigo mío hoy día he hecho como cuatro o cinco vídeos así que ando de chambeador de la vida si aunque no lo creas esto sobre todo con este calor es insoportable pero me hace muy feliz crear contenido para ustedes ya que me hubiera encantado tener un maestro un tío dobando a mí bien voy a ir a por esa calle le voy a tirar la w y voy a ir directamente a por ella excelente y vamos a matarla por acá maravilloso la matamos sin ningún tipo de problema y yo dije no hay que desesperarse no gasten la última de buenas a primeras si eres jarvan no gastes el combo de jarvan a buenas a primeras y así con absolutamente todos los campeones bien me voy a hacer este campamento de jungla porque después no va a haber vuelta atrás acaba de morir mi botlane pero no pasa absolutamente nada no saltamos un campamento de jungla pero fue por una causa noble de matar a la akali y seguimos haciendo los campamentos de la jungla excelente igual vamos a terminar ganando esta partida vamos 7-0 y mientras no nos maten a nosotros vamos a ganar la partida así que vámonos por aquí voy a dejar un ward y voy a por este erreal lo siento erreal pero te vas a acabar muriendo sobre todo si te tiro la q boom 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 y uff la jinx acaba de xd bueno la verdad eso no me lo esperaba pero bueno vamos a seguir haciendo los campamentos de la jungla lo único malo es que la jinx se ha robado la skill y al final no ha sido capaz de ganar su línea ya van dos kills que roba y vamos a revisar si es que podemos hacer algo pero ok está el escarabajo lo que más me interesa acá es el escarabajo no el dragón porque los dragones no importan chicos y se los voy a demostrar los dragones no importan en lo absoluto ok vamos a hacernos este campamento de la jungla y me voy a la base los dragones no importan vamos a tipearlo los los dragones no importan listo y nos vamos a ir a la base voy a fingir ser un fan de dobando si es que me preguntan por qué no importa voy a decir ve al dobando vea a ese tal dobando bien recuerda que tengo una guía de objetivos en este canal que nada bueno ve los vídeos de dobando listo vamos a ir a por este yoric que probablemente lo podamos matar sin problema y vamos allá hola yoric como te encuentras tú el día de hoy vamos a por esta dama vamos a por este heraldito boom y vamos a seguir hacia abajo recuerden que tenemos que hacernos todos los campamentos de la jungla antes de hacer cualquier cosa bien igualmente creo ser capaz de ir a por esa cali porque mira todo lo que corremos corremos una barbaridad sobre todo si pasamos por los butch corremos aún más así que voy a ver si lo puedo ultear excelente tenemos mucha velocidad de movimiento la ultiamos la matamos y seguimos con la chamba de la jungla que es parmear todos los campamentos que encontremos ok no encontré absolutamente ningún campamento lo cual es bastante desastroso y deshonroso así que bien voy a ir a por este real que está completamente regalado le hacemos el rugido de la vida y vamos a por este real así que le tiro smite le pego le pego le pego boom 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 y se acaba de morir el compañero bien ahora me voy a ir a la base porque tengo chamba de la jungla por hacer pero luego de irme a la base comprarme el cercenador divino y luego ya podría armarme más cositas como por ejemplo la hidra voraz la hidra titánica etcétera y para ello necesito espaditas así que me voy a comprar espaditas siempre tienes que saberte las builds más o menos de memoria por cierto es lo básico eso se puede entrenar incluso contra los bots ok probablemente si me está marcando que hay posibles presas por ahí pero ya les dije no sucumban ante su instinto de caza y lo único que voy a hacer yo es farmear farmear y farmear hasta terminar todos mis campamentos de jungla y sólo después de haberme hecho todos mis campamentos voy a intentar gankear porque así va a ser más óptimo todavía bien a ver pues acaban de matar y tasajear a mi don sam kench pero la verdad no me importa demasiado bien voy a ir hacia arriba ahora sí podría llegar a pelear así que voy a tirar la w para hacer el rastro de la sangre y vamos a ir a por esta akali que realmente no vas a poder escapar de mí amigo no vas a poder escapar de mí aunque lo intentes así que aunque lo intentes tengo el rastro todavía en ti soy una asesino totalmente imparable así que vamos con la ultimate te mato excelente y ahora mismo podría ir perfectamente a la top lane voy a tirar la w y ahora lo único que tenemos que hacer es esquivar la e de la señorita nico así que flasheo les pego les pego y ahora con la última q voy a lograr matarlo excelente vamos por acá vamos a por esta nico bien le esquivamos la q y voy a ir hacia esta pero probablemente no era así que bien ahora sí que sí tenemos el rastro en la nico vamos a ir a matarla sin ningún tipo de problema no hacía falta salvarme entre muchas comillas pero bueno vamos a estar por aquí y ahora vamos a ir a los campamentos de la jungla que me enredo lo siento pero ahora sí que sí tenemos que ir a cumplir la chamba de la jungla ya vamos 13 0 pero más importante aún es que nos faltan campamentos de jungla por hacer así que vamos a ir a hacerlos sin ningún tipo de problema y luego vamos a intentar aplicar la teoría del miedo bien vamos por acá excelente y ahora debería ir a revisar si es que tengo campamentos por hacer o voy a ir a farmear a la top lane ya que como nadie quiere recoger esta wave solamente el support vengo por acá que es y recojo esta wave y ya está ahora podría ir a los campamentos de jungla del lisín y hacer los míos ya que el lisín quieras que no no está farmeando tan mal como lo haría cualquier bronce así que si le quitamos los campamentos de jungla no va a tener absolutamente nada que farmear tenemos que buscarlos sí porque tampoco es que deje campamentos de jungla a diestra y siniestra así que vamos a ir a por este yorixito a ver yorix si es que te pillo corre que te pillo amigo mío y lo siento pero te voy a lograr pillar sin mucho problema excelente lo matamos al yorix pobrecito yorix espero que no yorique y seguimos haciendo los campamentos de jungla luego nuestra prioridad será quitarle los campamentos al joven lisín porque lo único que está haciendo es farmeando literalmente está como afk farm por eso tiene tan poquitos minions pero aún así no farmea lo suficiente que por cierto estar afk farm es muy malo bien voy a ir hacia este es real que probablemente lo pueda llegar a cazar excelente no me tiro con la ultimate excelente y doble kill excelente ok no tiene campamentos de jungla lisín por hacer así que me voy a ir hacia los míos propios y luego de terminar todos mis campamentos ya me podría colar en su jungla sin ningún tipo de problema ya que le saco cuatro nivelazos al joven lisín excelente ahora mismo podría ir a la botlane por ejemplo a matar este yorix y vamos sin perdonar a nadie matándolos absolutamente todos ok igualmente podría llegar a matar acá a los bichos estos sin mucha complicación y problema y la verdad es que si me quedo acá un ratito voy a ir acumulando oro y experiencia sobre todo porque más de minuto 20 así que no nos va a hacer absolutamente nada esto vamos a venir por acá y es esta letalidad what bien voy a tener cuidado porque acá nos pueden llegar a matar y me voy a ir directamente a la base ya que tengo demasiado y pero que demasiado oro bien me voy a la base me voy a comprar la hidra horas me voy a comprar una apariencia espiritual ya que siempre viene bien ahora que ya tenemos demasiado daño y seguimos farmeando la verdad va a ser una partida bastante extensa porque nuestros compañeros de equipo tampoco son los más iluminados de la galaxia sobre todo la irelia y ellos tampoco están jugando excesivamente mal así que vamos a hacernos los campamentos de jungla y luego de eso vamos a intentar invadir bien ya ven que ahora nos volamos los campamentos de jungla apenas pasamos igualmente warwick no es el que más rápido limpia tiene mucho sustain pero tampoco es de los más veloces de la galaxia bien voy a ir hacia por este lisin a ver si es que lo puedo pillar o algo pero probablemente no así que le cambio el objetivo vale es real excelente le aprieto la q y ya lo puedo matar sin ningún tipo de problema ni complicaciones excelente bien ahora voy a ir a la jungla de lisin a ver qué puedo hacer por acá pero la verdad es que es lo que decía los campamentos de jungla de lisin nunca están excelente por lo menos acá está lloric que lo puedo hacer lloriquear con la ultimate y seguimos matando a diestra y siniestra a todos el que se nos pase por delante por ejemplo ahora el lisin es nuestra presa quiero ir a cazarlo a como de lugar voy a tirar la w voy a pasar por acá y le voy a pegar a don lisansi excelente y realmente este lisin está completamente muerto de una q excelente ya te moriste al fin lisin que estuviste corriendo de mí absolutamente toda la partida pero eso no te va a hacer ganar la partida si tú no sacas ventaja de ningún tipo bien voy a tirar la w voy a ir a por esta nico y lo siento nico pero está completamente muertiña bien no sé dónde está exactamente la cali no tengo el rastro todavía pero ya vi dónde estás así que a cali te voy a ir a matar bien perfecto realmente se movió todo el rato en línea recta bien vamos a seguir haciéndonos los campamentos de jungla ojalá del lisin y así vamos a por fin hacer que se muera de una vez por todas todo su farmeo porque si deja sin recursos al lisin no se va a poder poner jamás en la vida por delante así que vamos a robarle todos sus campamentos de la jungla fuiste un rival muy honorable para hacer bronce señor lisin la verdad es que no tienes un farmeo tan bajo como por ejemplo mi irelia o mi jinx pero ahora que te voy a aplicar la teoría del miedo no vas a ser capaz de remontar esta partida ni por asomo ya que te vas a quedar level 13 toda la partida excelente vamos a seguir haciéndonos los campamentos de la jungla y hola lisin cómo estás tú voy a tener que matarte excelente creo que me iba a lanzar la patada pero justo me fui hacia atrás y ya acabamos de hacer todos sus campamentos de jungla y lo matamos eso es exactamente lo que queremos hacer con la teoría del miedo bien nos vamos a base nos compramos una apariencia espiritual y ahora mismo me encantaría comprarme una de estas ítems que te hacen correr más rápido que era este mismo de acá ya que necesito velocidad de movimiento me siento demasiado lento siempre que hago para cerrar partidas tío dobando es lo que más me cuesta bueno yo te voy a enseñar tranquilo tú tranquilo yo contento por cierto siento que limpio muy lento la jungla a comparación al 99% de los junglas y solamente lo que tengo es una cantidad de sustain inhumano pero bueno ahora qué vamos a hacer vamos a hacernos estos campamentos ya estamos nivel 18 y ahora voy a ir a los minions de acá si split pucheamos vamos a terminar ganando 100% seguro no necesitamos estar en las teamfights que muchos me dicen no dobando es que no estoy en las teamfights y me terminan ganando tranquilo mientras yo no me muera todo va a estar bien así que vamos a seguir haciéndonos los minions de la línea vamos a seguir avanzando como pedro por su casa y tarde o temprano vamos a terminar tumbando el nexus y nadie viene para acá y si viene alguien como por ejemplo york lo vamos a terminar matando por ejemplo así tú 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 listo muerto el señor york y no hace falta o sea no no basta con que venga estudiaste lo excelente voy a esperar un poquito por atrás y ya que se te fue la sombra cali no eres rival para mí tampoco señor es real así que tranquilo excelente voy a intentar regenerarme pero uuuh demonios me acaban de matar ok estuve luchando contra tres y aún así mi equipo no fue capaz de hacer nada pero no lo voy a culpar porque son bronzes al fin y al cabo no les puedo pedir absolutamente nada bien voy a ir con la placa del hombre muerto muy importante para correr más voy a ir con el lente de alteración lejana y vamos a acabar esta partida split pucheando warwick no es un campeón que te vaya a llevar muy lejos ya que si bien es muy fácil de jugar pega poco y la verdad para snubolear no es muy bueno loco si lo das a la cal y ya fue no jim tú que confiabas tanto en mí amigo tranquilo deja de buscar kill estoy tumbando torres los objetivos son no morir farmear torres matar y después último dragones y esas cosas listo vamos allá va a ser una partida interesante porque a muchos les pasa esto y lo que tenemos que hacer ahora es probablemente nos podamos lanzar entre los cinco matarlos a todos y ya está igualmente podemos llegar a split puchar sin mucho problema por ejemplo ahora está la nico sola así que podemos venir por acá le tiramos la w la nico y vamos a por esta nico oh vaya hasta acá hola nico no no era nico me acaba de confundir porque no se le puede lanzar la w a los minions así que una interacción bastante xd pero bueno ese real está totalmente muerto así que todo bien por ese lado voy a ir con la w para matar al real acaban de fallar absolutamente todo mato y sigo farmeando por la línea de la botlane excelente tenemos que seguir split puchando como pedro por su casa o como juana la loca como dirían por ahí bien la verdad es que ahora mismo estamos como en un punto relativamente muerto pero si venimos por acá por esta cali que no es a cali es nico la podemos llegar a matar excelente excelente mato a la nico fácilmente y no sé por qué pensé que era la cali si es que la cali está en top y vamos a tumbar esta torreta ya que es bastante sencillo como se ganan las partidas tumbando las torretas y matando absolutamente todos nos mataron una vez pero si no nos matan nunca más no va a pasar absolutamente nada por cierto la cali va muy fideada es el pilar de ellos es el pilar de la guerra de ellos pero a nosotros no nos va a interesar excelente voy a por este warwick digo por este lisín perdón y tengo que correr porque si no va a llegar la patrulla a intentar matarme bien vamos a seguir haciendo estos campamentos de la jungla y ahora mismo no necesito farmear más ya si me voy a base aunque creo que necesito 2300 de oro exactamente para hacer lo que tengo en mente que es la fuerza de la naturaleza aunque no era menos oro de hecho voy a puchar la botlane y me voy a ir a base me voy a comprar la fuerza de la naturaleza y ya podría ser varón ya podría tumbar las torres de top ya podría ir a pelear y matar a todos etc excelente me compro la fuerza de la naturaleza y ya corro bastante y es que estoy con la placa del hombre muerto activada ya ven que corro 420 así que no tengo nada que envidiarle a la velocidad de movimiento de absolutamente nadie estamos en nivel 18 full build hace rato y ahora estamos más que full build así que tenemos que aprovecharlo e ir a cazar a la gente ya que como warwick aún así somos cazadores crean lo que crean ustedes excelente voy a por este yorix excelente y voy a seguir peleando porque no me bajan absolutamente nada de vida lo siento pero es la verdad y listo la verdad podría hacerme incluso el solo natural si quisiera pero no sé la verdad está bastante extraña esta partida me siento absolutamente solo y bueno voy a ir a hacerme el varón 7 este varón no me va a bajar en lo absoluto así que me lo voy a hacer y ya está aunque probablemente se mueran en mid y eso no me agrada en lo absoluto pero al menos los voy a baitear para que vengan para acá y si vienen para acá es tan simple como tirar w y vamos a por esta kali por ejemplo excelente oh me acabo de stunear ok viene ahí por ella seguimos y vamos a por estos tipos excelente tengo que correr la verdad es que está bastante complicado nadie quiere ceder no los puedo matar demasiado sencillo bien ahora sí voy a por ese suculento varoncito la verdad debería ser bastante simple de hacer pero me veo y siento que estoy absolutamente solo haciéndome este objetivo bien ya van a ver que los dragones no interesan en lo absoluto y por favor si quieren subir no jueguen warwick ni esas cosas porque si no solamente se les va a complicar la existencia excelente ya mate acá facilito y vamos a ir a por este varón 7 el cual lo meteo lo mato me voy a la base y me voy a comprar el edixir de la furia ya que voy a tener más omnivampirismo lo cual es bastante pero que bastante genial ellos tienen tres dragones pero no me importa porque nosotros tenemos un rico y delicioso varoncito hablando de los que quieren pelear mucho te acaba de morir creo que mi mid y mi support pero da exactamente igual voy a seguir farmeando por acá y vamos a split puchear bien si tú quieres hacer unos contra nueve hay campeones muchísimo mejores para eso porque con warwick vas a sufrir o sea yo estoy dando o intentando dar lo mejor para cerrar esta partida lo antes posible pero se complica bastante mientras más fácil sea un campeón más difícil es hacerlo ganar partidos solo así que si solamente buscas un campeón fácil te recomiendo usar otro tipo de campeones porque si vas por lo fácil se te va a complicar las cosas no hay de otra bien voy a ir por este yori que la verdad bastante facilito y no me pueden hacer absolutamente nada de daño porque me curo todo lo que me matan así que todo bien por ese lado y ya son uno menos ellos ok tenemos que tener cuidado nada más y cada vez que tenga la ultimate voy a intentar matar a alguien como por ejemplo a este leasing que le podría llegar a matar o a esta nico no realmente bien voy a seguir farmeando entonces ojalá me vengan todos porque mientras más me vengan más fácil va a ser para mí matarlos así que estoy deseando que vengan para acá bien voy a ir por esta kali excelente ya está absolutamente muerta y la nico también asesinato doble y vamos a ir a por este es real excelente una partida bastante xd y aburrida pero bueno al menos sabes que si me tocan los trolls más trolls de la vida solamente se alarga la partida y ya está no es que la vaya a perder ni mucho menos excelente tiramos inhibidor y ya con este inhibidor no van a poder hacer absolutamente nada porque la jinx va a seguir acumulando y acumulando velocidad de ataque de forma indefinida excelente dale señorita jinx yo por mientras mato a la dama del señor yori excelente lo siento yori pero no puedes luchar a la distancia si yo estoy presente bien voy a por este yori facilito y vamos a ganar esta partida fácil sencillo relajado y para toda la familia ya por más de que haya carreado esta partida muchos van a decir no es que pudiste haberla cerrado antes si te hacías dragones etcétera pero por algo están en el elo del bronceciño bien tengo que tener cuidado acaban de matar a todo mi equipo así que lo único que me voy a limitar a hacer es farmear acá de a poquito y ya podría ir a tumbar la el inhibidor de miedo de hecho ok tranquilidad ante todo por favor no quiero problemas les dije que no quería problemas y voy a tener que salvar como los dioses pero no tengo maná así que tampoco voy a poder ah me acabo de morir ok ya no tienen absolutamente nada que los defienda así que vamos a esperar este minutito bastante aburrido esta partida en general y mi recomendación es que nunca jueguen nocturne nunca jueguen warwick ni esos campeones que se ven fáciles porque no van a poder carrear las partidas tan fácil o sea yo dándolo todo no puedo simplemente llegar y matarlo a todos y ganar la partida y a alguien que está en bronce probablemente les cueste un montón más así que si quieren mejorar puedes usar Kha'Zix, puedes usar Rengar y es mucho mejor a la larga, a largo plazo porque si bien tienen más mecánicas el potencial que tienen es infinito ok ese Tamkinch se acaba de morir bien vamos a ir a cazar a la Kali, no queda de otra acaba de gastar absolutamente todo así que W, vamos y la matamos sobre todo, lo siento amiga perfecto y ya con la Kali muerta no son absolutamente nadie ya no son nada son peor que nadie bien, pégame todo lo que quieras señor Lee Sin si tú quieres pero no me vas a poder lograr matar ni nada por el estilo ok, una ulti que te gastas ya no tienes forma de luchar contra mi si yo me abalanzo de esta manera ok un ward hop bastante rápido la verdad tenemos cuidado no regeneramos la vida y seguimos perfecto, vamos a leer real lo matamos y ya al fin al fin vamos a acabar esta partida necesita equipo, no necesita equipo lo único que necesito es jeje, no morir y ya está, morí dos veces la partida se alargó 40 minutos si hubiera sido Evelyn esta partida hubiera durado 20 así que la moraleja es intenta no usar campeones como este si viene muy sencillo no renta pero para nada hasta la próxima y adiós si te gusto el video dale like suscríbete y la campanita por cierto muchas gracias por apoyar mi contenido recuerda visitar mi sponsor en donde puedes donarme cobrar servicios y mucho más link en la descripción de este video hasta la próxima adiosito para mostrarte acercas y somos una una vez más en una noche tan solitaria como lo habitual una bella luz de luna te acompañará y hasta la próxima